hola qué tal sean bienvenidos todos ustedes a este su canal láser grbl master donde tengo la cordial invitación de que si no estás suscrito lo hagas en este momento para que si puedas recibir notificaciones y puedas estar al pendiente de todos los vídeos que voy a estar subiendo día tras día vídeos donde represento el grabado de fotografías sobre tarjetas metálicas aproximadamente con dimensiones de 84 milímetros por 54 milímetros este grabado lo hago por medio de un láser de diodo en el programa o el software láser grbl bien en esta ocasión traigo para ti una imagen de un personaje de street fighter pero llevado a la pantalla grande y representado o actuado por este actor jean claude van damme ya sabes cuál es sabes de quién estoy hablando a quién me refiero claro que sí al mismísimo gail este soldado estadounidense representado por jean claude van en la película de street fighter espero que te guste si es así dale like a este vídeo y recuerda suscribirte para que puedas seguir viendo estos vídeos con nuevas imágenes recuerda que si deseas alguna imagen en particular puedes mencionarlo en los comentarios yo estaré leyendo todos sus comentarios para que podamos decidir cuál imagen sería la próxima que estaremos mostrando a través de este canal pues te doy las gracias por estar hasta este momento aquí y espera hasta el final para que veas el resultado de esta imagen gracias a todos excelente día bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.